hola hola amigos y amigas en la encuesta realizada en la comunidad de clubes del mundo habéis elegido entre varias opciones con casi un 50% de los votos que el próximo vídeo fuera sobre la clasificación histórica de la segunda división española debido a que la tabla histórica de la segunda división contiene 168 equipos que alguna vez han jugado en la categoría de plata hemos decidido hacer dos vídeos el primer vídeo que os presentamos hoy contiene los puestos 81 hasta el 168 ya para el segundo vídeo os enseñaremos los top 80 de la segunda división española y sin más demora aquí los puestos 81 al 168 de la tabla histórica de la segunda división española desde la temporada 1928 a 29 hasta la temporada 2019 a 20 en el puesto 168 el desaparecido club deportivo logroño jugó una temporada y acumuló cero puntos pertenece a la excepción 6 6 6 6 6 el desaparecido escucha de la ciudad de la comunidad de la rioja y fue una vez campeón tercera división en el puesto 167 el desaparecido cataluña fútbol club jugó una temporada y acumuló cero puntos pertenece a la provincia de barcelona puesto 166 el desaparecido escuela hispano árabe de tángel jugó una temporada y acumuló un punto pertenece al ex protectorado español en marruecos en el puesto 165 el desaparecido sport club la plana jugó una temporada y acumuló tres puntos pertenece a la provincia de castellón en el puesto 164 el desaparecido unión sporting club vigo jugó una temporada y acumuló siete puntos se les conoce también como corinthians y pertenecen a la provincia de puente vedra fue una vez campeón tercera división en el puesto 163 el imperial fútbol club murcia jugó una temporada y acumuló ocho puntos pertenecen a la comunidad de murcia y fueron una vez campeón tercera división y cuatro veces subcampeón tercera división en el puesto 162 el club de fútbol joventud moyer usa jugó una temporada y acumuló once puntos pertenece a la provincia de lérida en el puesto 161 el desaparecido club deportivo villarrobledo jugó una temporada y acumuló 12 puntos pertenecen a la provincia de albacete y fueron dos veces subcampeón tercera división puesto 160 burjasot club de fútbol jugó una temporada y acumuló 12 puntos pertenecen a la provincia de valencia y fueron una vez subcampeón tercera división en el puesto 159 el desaparecido racing club de madrid jugó una temporada y acumuló 13 puntos se les conoce también como rojinegros chamberileros y pertenecen a la comunidad de madrid puesto 158 el desaparecido imperio club de fútbol de madrid jugó una temporada y acumuló 14 puntos se les conoce también como imperiales pertenecen a la comunidad de madrid y fueron una vez subcampeón tercera división en el puesto 50 157 el sport club granoyers jugó una temporada y acumuló 14 puntos pertenecen a la provincia de barcelona y fueron una vez campeón tercera división puesto 156 el desaparecido real deportivo oriamendi jugó una temporada y acumuló 15 puntos pertenecen a la comunidad de asturias y fueron una vez campeón de españa aficionados y una vez subcampeón tercera división en el puesto 155 el club sportiu júpiter jugaron dos temporadas y acumularon 17 puntos y son de la provincia de barcelona en el puesto 154 el arosa sociedad cultural jugó una temporada acumuló 17 puntos y se les conoce también como aros y se les conoce también como arlequinados son de la provincia de pontevedra y fueron una vez campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división en el puesto 153 el geret industrial club de fútbol fútbol jugó una temporada y acumuló 18 puntos se les conoce también como industrialistas y son de la provincia de cádiz fueron tres veces campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división en el puesto 152 club polideportivo cacereño este jugó una temporada y acumuló 19 puntos se les conoce también como verdiblancos el de y el decano del fútbol extremeño son de la provincia de cáceres y fueron una vez campeón segunda división b 11 y 11 veces campeón tercera división tercera división en el puesto 151 el desaparecido club deportivo juvenil de la coruña una temporada jugada en la que acumuló 20 puntos son de la provincia de la coruña y fueron una vez campeón tercera división en tercera división el desaparecido sociedad deportiva escoriaza jugaron una temporada acumularon 21 puntos son de la provincia de zaragoza y fueron una vez campeón tercera división puesto 149 149 perdón club deportivo colonia moscardón jugó una temporada acumuló 23 puntos y se les conoce también como mosca son de la comunidad de madrid y fueron una vez campeón tercera división puesto 148 el desaparecido gimnástico fútbol club de valencia dos temporadas jugadas consiguiendo 26 puntos se les conoce también como granotes son de la provincia de valencia puesto 147 unión deportiva al cira una temporada jugada y 26 puntos acumulados se les conoce también como alciristas y tigres de la ribera son de la provincia de valencia y fueron una vez campeón segunda división b y tres veces campeón tercera división en el puesto 146 club deportivo nacional de madrid un club que ha desaparecido jugó dos temporadas acumuló 27 puntos son de la comunidad de madrid y fueron una vez campeón tercera división en el puesto 145 el desaparecido puente genil club club de fútbol jugó una temporada acumuló 27 puntos y son de la provincia de corno puesto 144 deportivo aragón una temporada jugada y 28 puntos en su haber se les conoce también como blanquillos maños leones y son de la provincia de zaragoza fueron tres veces campeón de españa aficionados y tres veces subcampeón segunda división b en el puesto 143 el desaparecido club de fútbol lorca deportiva jugó una temporada y acumuló 29 puntos se les conoce también como el deportiva y son de la comunidad de murcia fueron una vez campeón segunda división b y una vez campeón tercera división puesto 141 el desaparecido levante fútbol club en el puesto 142 el desaparecido agrupación deportiva ceuta jugó una temporada y acumuló 29 puntos pertenecen a la ciudad autónoma de ceuta fueron dos veces subcampeón segunda división b y una vez campeón tercera división puesto 141 el desaparecido levante fútbol club dos temporadas jugadas 32 puntos acumulados se les conoce también como grauers son de la provincia de valencia y fueron una vez campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división puesto 140 lorca fútbol club una temporada jugada 33 puntos acumulados se les conoce también como el fútbol club el brócoli mecánico y son de la comunidad de murcia fueron una vez campeón segunda división b y una vez subcampeón segunda división puesto 139 el desaparecido club deportivo en sidesa una temporada jugada y 33 puntos acumulados son de la comunidad de asturias y fueron una vez campeón tercera división y cuatro veces subcampeón tercera división en el puesto 138 el desaparecido unión deportiva vecindario que jugó una temporada y se llevó 34 puntos son de la provincia de las palmas y fueron una vez campeón tercera división y en el puesto 137 sociedad deportiva herandio club dos temporadas jugadas donde consiguieron 35 puntos se les conoce también como albiazules herandio tarras y son de la provincia de vizcaya fueron una vez campeón de españa aficionados y dos veces campeón tercera división puesto 136 el desaparecido universidad de las palmas de gran canaria club de fútbol una temporada jugada 39 puntos acumulados se les conoce también como universidad y uni y son de la provincia de las palmas fueron tres veces campeón segunda división b y dos veces subcampeón segunda división puesto 135 agrupación deportiva ferroviaria tres temporadas jugadas y 42 puntos conseguidos se les conoce también como la ferro son de la comunidad de madrid y fueron una vez campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división en el puesto 134 el desaparecido club deportivo avarán dos temporadas jugadas y 44 puntos conseguidos son de la comunidad de murcia y fueron una vez campeón tercera división en el puesto 133 el club de fútbol rayo majadahonda una temporada jugada y 45 puntos acumulados conocidos también como majariegos y rayistas son de la comunidad de madrid y fueron una vez campeón segunda división b y cuatro veces campeón tercera división en el puesto 132 real club deportivo mallorca b una temporada jugada 46 puntos acumulados se les conoce también como barralets y vermellones son de la comunidad de baleares y fueron nueve veces campeón tercera división y cuatro veces campeón tercera división en el puesto 131 en el puesto 131 u camp murcia club de fútbol una temporada jugada 48 puntos acumulados son murcianos de la comunidad de murcia y fueron una vez campeón segunda división b y dos veces campeón tercera división en el puesto 130 otro desaparecido el club atlético almería jugó dos temporadas y acumuló 55 puntos son de la provincia de almería y fueron una vez campeón tercera división y dos veces subcampeón tercera división en el puesto 129 el desaparecido iberia sport club zaragoza tres temporadas jugadas 56 puntos acumulados se les conoce también como avispas son de la provincia de zaragoza y fueron una vez subcampeón segunda división puesto 128 club de fútbol fue en labrada una temporada jugada 60 puntos acumulados se les conoce también como azulones y quiricos pertenecen a la comunidad de madrid y fueron una vez campeón segunda división b y dos veces campeón tercera división en el puesto 127 san sebastián club de fútbol fútbol dos temporadas jugadas 63 puntos en su haber se les conoce también como sanse y potrillos son de la provincia de guipúzcoa y fueron una vez subcampeón segunda división b y cuatro veces campeón tercera división y en el puesto 126 el club deportivo ilicitano dos temporadas jugadas 64 puntos acumulados conocidos también como ilicitanos pertenecen a la provincia de alicante y fueron tres veces campeón tercera división en el puesto 125 el desaparecido perdón el desaparecido orihuela deportiva un club de fútbol dos temporadas jugadas 69 puntos acumulados son de la provincia de alicante y fueron una vez campeón segunda división segunda división b y dos veces campeón tercera división en el puesto 124 centre de sports l'hospitalet tres temporadas jugadas 72 puntos acumulados conocidos también como el hospi son de la provincia de barcelona y fueron una vez campeón segunda división b y cinco veces campeón tercera división en el puesto 123 el desaparecido agrupación deportiva almería dos temporadas jugadas 73 puntos acumulados se les conoce se les conoció como almerienses son de la provincia de almería y fueron una vez campeón segunda división y una vez campeón segunda división b en el puesto 122 el desaparecido sociedad gimnástica lucense tres temporadas jugadas 74 puntos acumulados son de la provincia de lugo y fueron una vez campeón tercera división en el puesto 121 el ecija balompié dos temporadas jugadas y 75 puntos en su haber conocidos también como azulinos son de la provincia de sevilla y fueron una vez campeón segunda división b y una vez su campeón tercera división y vamos con el puesto 120 con otro desaparecido el unión deportivo orense deportiva orensana tres temporadas jugadas y 82 puntos acumulados son de la provincia de orense fueron dos veces campeón tercera división y dos veces su campeón tercera división en el puesto 119 el desaparecido unión deportiva huesca tres temporadas jugadas y 87 puntos acumulados son de la provincia de huesca y fueron dos veces campeón tercera división y una vez su campeón tercera división en el puesto 118 el arenas club de guecho seis temporadas jugadas y 89 puntos acumulados se les conoció también se les conoce también como el histórico y son de la provincia de vizcaya fueron tres veces campeón tercera división y una vez campeón de copa en el puesto 117 el extremadura unión deportiva dos temporadas jugadas y 96 puntos acumulados se les conoce también como azul granados y valientes son de la provincia de badajoz y fueron dos veces campeón tercera división y una vez su campeón tercera división en el puesto 116 el club deportivo guadalajara jugó dos temporadas y acumuló en 99 puntos se les conoce también como guada y morados son de la provincia de guadalajara y fueron una vez subcampeón segunda división b y cinco veces subcampeón tercera división en el puesto 115 el club deportivo atlético baleares cuatro temporadas jugadas y 101 puntos acumulados se les conoce también como balearicos son de la comunidad de baleares y fueron una vez campeón copa federación española y tres veces campeón segunda división b puesto 114 unión esportiva y agostera dos temporadas jugadas ciento un ciento un punto acumulado son de la provincia de girona y fueron una vez campeón copa federación española y una vez campeón segunda división b en el puesto 113 el desaparecido melilla club de fútbol cuatro temporadas jugadas y 102 puntos acumulados son de la ciudad autónoma de melilla y fueron una vez campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división en el puesto 112 el desaparecido unión deportiva en el puesto 112 el desaparecido unión deportiva españa tanger jugó tres temporadas y acumuló 103 puntos pertenecen al ex protectorado español en marruecos y fueron una vez subcampeón tercera división en el puesto 111 en el puesto 111 el desaparecido lorca deportiva club de fútbol dos temporadas jugadas y 106 puntos acumulados son de la comunidad de murcia y fueron dos veces subcampeón segunda división b y una vez campeón tercera división en el puesto 110 el desaparecido club de fútbol en el puesto 110 el desaparecido club de fútbol Reus de Portiu dos temporadas jugadas y 107 puntos acumulados se les conoce también como ganchets la avellana mecánica y son de la provincia de Tarragona fueron una vez campeón segunda división b y dos veces campeón tercera división en el puesto 109 el desaparecido unión deportiva melilla antiguo cuatro temporadas jugadas 117 puntos acumulados pertenecen a la comunidad autónoma de melilla y fueron dos veces campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división en el puesto 108 el valencia club de fútbol cuatro temporadas jugadas y 120 puntos acumulados se les conoce también como ches y tarongues son de la provincia de valencia fueron seis veces campeón primera división y ocho veces campeón de copa en el puesto 107 el desaparecido club atlético de marbella jugó cuatro temporadas y acumuló 132 puntos son de la provincia de málaga y fueron una vez campeón segunda división b y una vez campeón tercera división en el puesto 106 en el puesto 106 el desaparecido alicante club de fútbol cinco temporadas jugadas 133 puntos acumulados se les conoció también como celestes y moros eran de la provincia de alicante y fueron dos veces campeón segunda división b y tres veces campeón tercera división y llegamos al puesto 104 con el desaparecido sociedad deportiva ceuta jugó siete siete temporadas y acumuló 134 puntos pertenecen a la ciudad autónoma de ceuta y fueron una vez campeón segunda división y cuatro veces campeón tercera división en el puesto 103 el desaparecido círculo popular de la felguera jugó cinco temporadas y acumuló 138 puntos pertenecen a la comunidad de asturias y fueron cuatro veces campeón tercera división y dos veces subcampeón tercera división en el puesto 102 club sportiu europa cinco temporadas jugadas y 140 puntos acumulados se les conoce también como escapulados y europeístas pertenecen a la provincia de barcelona y fueron una vez un campeón de copa y dos veces campeón tercera división en el puesto 101 el desaparecido el desaparecido palencia club de fútbol jugó cuatro temporadas y acumuló 140 puntos son de la provincia de palencia y fueron una vez campeón segunda división b y una vez un campeón segunda división b en el puesto 100 en el puesto 100 redondito el club deportivo el dense jugó cinco temporadas y acumuló 142 puntos conocidos también como deportivo y azulgranas son de la provincia de alicante y fueron 12 veces campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división en el puesto 98 en el puesto 99 el real burgos club de fútbol jugó cuatro temporadas y acumuló 146 puntos se les conoce también como rojibardillos mata gigantes y pertenecen a la provincia de burgos fueron una vez campeón segunda división y dos veces campeón tercera división en el puesto 97 nos encontramos con el real balón pédica linense seis temporadas de fútbol y cinco temporadas jugadas y 151 puntos acumulados se les conoce también como blanquinegris son de la provincia de valencia y fueron dos veces campeón tercera división y siete veces subcampeón tercera división en el puesto 96 el fútbol club cartagena tres temporadas jugadas con el real balón pédica linense en el puesto 97 nos encontramos con el real balón pédica linense seis temporadas jugadas y 155 puntos acumulados se les conoce también como la recia y la balona son de la provincia de cádiz y fueron dos veces subcampeón segunda división b y cinco veces campeón tercera división en el puesto 96 el fútbol club cartagena tres temporadas jugadas y 161 puntos acumulados se les conoce también como fc cartago pertenecen a la comunidad de murcia y fueron cuatro veces campeón segunda división b y dos veces subcampeón segunda división b en el puesto 95 el desaparecido xerez fútbol club ocho temporadas jugadas y 163 puntos acumulados son de la provincia de cádiz y fueron dos veces subcampeón segunda división y una vez subcampeón tercera división en el puesto 94 el desaparecido linares club de fútbol jugó cinco temporadas y acumuló 163 puntos pertenecen a la provincia de jaén y fueron una vez campeón segunda división b y dos veces campeón tercera división y en el puesto 93 el club deportivo basconia que jugó seis temporadas y acumuló 164 puntos se les conoce también como basconia y pertenecen en la provincia de pizcaya fueron una vez campeón españa aficionados y cuatro veces campeón tercera división en el puesto 92 villarreal club de fútbol b tres temporadas jugadas 164 puntos conseguidos se les conoce también como el mini submarino amarillo pertenece en la provincia de castellón y fueron tres veces subcampeón segunda división y una vez campeón tercera división en el puesto 91 el real unión club de irún jugó 10 temporadas y consiguió 178 puntos conocidos también como fronterizos e irundarras pertenecen a la provincia de guipúzcoa y fueron tres veces campeón de copa y una vez campeón copa federación puesto 90 el desaparecido club atlético de tetuan seis temporadas jugadas y 178 puntos acumulados pertenecen al ex protectorado español en marruecos y fueron una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división en el puesto 89 el sevilla atlético club que jugó cinco temporadas consiguiendo 182 puntos se les conoce también como frangirrojos y nervionenses son de la provincia de sevilla y fueron dos veces campeón segunda división b y tres veces subcampeón segunda división b en el puesto 88 real club deportivo español cuatro temporadas jugadas y 182 puntos acumulados se les conoce también como todos sabemos como periquitos y pericos pertenecen a la provincia de barcelona y fueron cuatro veces campeón de copa y cuatro veces un campeón de copa y en el puesto 87 el desaparecido club getafe deportivo seis temporadas jugadas doscientos un punto acumulados se les conoce también como jeta y azulones pertenecen a la comunidad de madrid y fueron dos veces campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división en el puesto 86 nos vamos para cantabria el real sociedad gimnástica de torre la vega ocho temporadas jugadas y 204 puntos acumulados se les conoce también como gimnásticos y torre la veguenses son de la comunidad de cantabria y fueron una vez campeón segunda división b y 12 veces campeón tercera división puesto 85 palamos club de fútbol seis temporadas jugadas doscientos siete puntos acumulados pertenecen a la provincia de gerona y fueron una vez campeón segunda división b y tres veces campeón tercera división puesto 84 caudal deportivo siete temporadas jugadas doscientos diez puntos acumulados se les conoce también como caudalistas y mierenses pertenecen a la comunidad de asturias y fueron quince veces campeón tercera división y seis veces subcampeón tercera división en el puesto 83 el desaparecido real club deportivo córdoba nueve temporadas jugadas y 214 puntos conseguidos pertenecen a la provincia de córdoba fueron una vez campeón copa federación y una vez campeón tercera división en el puesto 82 unión popular de langreo ocho temporadas jugadas y 214 puntos acumulados se les conoce también como unión pertenecen a la comunidad de asturias y fueron cinco veces campeón tercera división y seis veces subcampeón tercera división en el puesto 81 club atlético de madrid seis temporadas jugadas doscientos cuarenta y dos puntos acumulados conocidos también como también sabemos como colchoneros y rojiblancos pertenecen a mi pueblo la comunidad de madrid y fueron diez veces campeón primera división y diez veces campeón copa y esto es todo por hoy amigos y amigas esperamos que os haya gustado esta primera parte de la tabla histórica de la segunda división española y siempre que podáis compartir este vídeo y darle un me gusta porque es la mejor forma de crecer y ayudar entre todos a que este canal crezca y desde aquí desde esta granada en movimiento un abrazo grande hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima